Hola, soy Frances Fox, soy tu psíquica favorita. Quiero recordarles que cuando crucificaron a Jesús, le pusieron una corona de espinas en el tercer ojo. ¿Y por qué? Ah, estamos en eso. Lo que sabemos es que el tercer ojo ha estado muy tapado durante esta era de Pisces, pero estamos entrando en la era de Acuario. Y ese tercer ojo necesita disiparse, expandir, y ahí están los superpoderes. Tenemos algo, y esto es la primera vez que hago esto. Tenemos el talismán de Amatista. Y estoy mirando a una clienta. Tiene el tercer ojo bastante bien, pero ahorita ella se puso la máscara de Jade. Puede ser que sea eso. Pero vamos a ponerle el talismán de Amatista, a ver los cambios en ella. ¿Ok? Así que vamos, si quieres ponértelo. Perfecto. Wow. Yo voy a decir que posiblemente este cliente me va a pedir que yo bote este video, que ustedes no lo vean nunca. Pero vamos a que ella decida. Tu tercer ojo está dando gritos. Tu tercer ojo está histérico. Porque eres muy psíquica por naturaleza. Y lo que tú ves te asusta. No quieres ver más. Te voy a recomendar que no compres los lentes de Amatista. Porque vas a poder ver más. ¿Es verdad que eres muy psíquica? ¿Y es verdad que no quieres ver más? Sí. Ok. Entonces, ¿en qué la puede ayudar a ella los espejueros si es que ella no quiere ver más? Bueno, todo el mundo que es bastante psíquico, o muchos de nosotros que somos psíquicos, a nosotros nos hacen hechizos, nos hacen trabajo en el tercer ojo para que no nos demos cuenta de cosas. Entonces, este talismán, usándolo por la noche para dormir, puede proteger y reparar el chakra tercer ojo para que no sea tan fácil que te manden un hechizo y que te llegue, porque todos los hechizos no llegan. También veo en su tercer ojo como una arena. O sea, hay algo que no está fluyendo lo suficiente, posiblemente porque ella no quiere ver más. Posiblemente ella está tronchando el movimiento de ese chakra por no ver más y por no saber. Pero esa falta de movimiento, por razones que fueran, están como echando a perder un poquito los tejidos. Así que sería conveniente que ella tuviera este talismán de amatista para que esa energía en el tercer ojo fluya. Acuérdense que cada chakra gira en una dirección opuesto al chakra que está arriba y abajo de ese chakra. Necesita un movimiento en una dirección en particular para estar sano. No estoy diciendo que el de ella no está girando en la dirección correcta, pero hay algo que está tronchando y pienso yo que es la intención de ella de no tener que ver más para no pasar más dolor emocional y espiritual. Información interesante. Mucho cariño. Soy Frances Fox. Gracias. Gracias. Gracias.